protagonizaron una intensa persecución, un agente con su patrulla impactó el carro negro robado donde huía el presunto maleante. El conductor a pesar del fuerte golpe aceleró y se perdió por un callejón mientras dos agentes lo seguían. Finalmente lograron emboscarlo, pero el agresor intentó nuevamente escapar y fue cuando la policía lo valió mortalmente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.